Ya en tema COVID, en el acumulado de fin de semana, 718 casos, a corte del viernes por la noche, 387 nuevos casos, a corte del sábado por la noche, 288 y a corte de ayer por la noche, 43. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados, 3934 distribuidos en 111 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 66 pacientes hospitalizados, 9 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en el acumulado de fin de semana en las últimas 70.